Todos nos vemos buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llamas Quiero quedarme sentado Quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo y espero saber por qué Estando tan lejos no te quiero ver Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Gritando con todas las ganas No llores más Que la noche es larga Ya no hay en el frío que te trapo hasta acá Ya no existe Ya no existe acá Y es el que nunca va a parar Y es el que nunca va a parar Y va a parar Cantando a pesar de las llamas 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 Gracias por ver el video.